Música Te regalas en mi ofro y tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué La vida es tuve con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides que te sé para protegerme de tu próximo encuentro Sabes que me cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser esa Porque te desvelas y te verás Yo quisiera ser jugador, te seguiré en tu piel Yo quisiera ser esa porque en tu despertaras ilusionado Yo quisiera que vivieras en mi chiste de la flor Te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué estoy muriendo Yo quisiera decirte lo que yo siento Me tengo miedo de que me deslaces Y que solo en tu mente ibas para siempre Por eso yo quisiera ser esa porque en tu despertaras ilusionado Yo quisiera ser tu llanto, te seguiré en tus sentimientos Yo quisiera ser esa porque en tu despertaras ilusionado Yo quisiera ser esa porque en tu despertaras ilusionado Yo quisiera que vivieras en mi chiste de la flor Yo quisiera ser tu llanto, te seguiré en tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto, te seguiré en tus sentimientos Gracias por ver el video.